Las files de vehículos en las estaciones de servicio ya no solo se deben a la escasez de gasolina, también a la falta de diésel. Este combustible que es requerido para el traslado de alimentos, medicinas, así como para el funcionamiento del transporte público, maquinaria agrícola y generadores eléctricos. Transportistas aseguran que el escenario es complejo en todo el país, pero particularmente en el estado Zulia, fronterizo con Colombia, donde desde hace tres meses la escasez comenzó a agravarse, influyendo negativamente en la actividad económica. Relativamente, de verdad que desesperante, nuestros agremiados todos los días nos llaman pidiéndonos auxilio, no pueden trabajar. Debido a la falta de gasolina, la resiliencia de los conductores los llevó a modificar el sistema de combustible de sus unidades de transporte, pero resultaron doblemente afectados. Estoy hablando de microbuses, autobuses de capacidad de 50, de 60 puestos, y ellos hicieron una inversión de 7 mil dólares para convertir sus vehículos a gasoil, sus unidades a gasoil, y resulta que se consiguen con la gran sorpresa de que ahora tampoco hay gasoil, pues, entonces fue peor el remedio que la enfermedad. Según Conce Comercio, organización que reúne a los comerciantes del país, Venezuela no recibe cargamentos de diésel desde finales de octubre, cuando la administración del expresidente Donald Trump prohibió a empresas extranjeras intercambiarlo por petróleo crudo. Pero aunque pudieran acarrear algunas limitaciones, la causa real de la escasez de combustible no son las sanciones, dicen expertos. Es una excusa fácil como para decir, yo no produzco por culpa del otro. Tú no estás produciendo por culpa tuya, por tu ineficiencia. El especialista agrega que el gobierno de Nicolás Maduro intenta activar algunas plantas de las refinerías del país, pero asegura que requieren una reparación mayor y que actualmente no son confiables para operar de manera continua. Un trabajo de varios meses para volvernas a llevar a una condición electromecánica confiable. Eso pues no se ha hecho también por la premura que ellos tienen de poner las plantas en servicio y hasta donde sabemos lo que se están haciendo es reparaciones puntuales. Diversas organizaciones insisten en solicitar que por motivos humanitarios se levante la en las sanciones vinculadas con el diésel, una medida que de acuerdo con analistas podría evaluar la administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Pareciera que en el gobierno de Biden hay un acento diferente. Probablemente ellos busquen alguna forma de negociación multilateral en el cual estén involucrados tanto China como Rusia, como la Unión Europea, los propios Estados Unidos, algunos países de la América Latina a la hora de enfocar el tema de Venezuela. Por su parte, el presidente Nicolás Maduro ha insistido en que las sanciones están fuera del marco de la legalidad internacional y que han afectado a la economía del país. Yo digo que espero que haya una reflexión y una rectificación a fondo en el poder de los Estados Unidos sobre Venezuela. De acuerdo con datos de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela, el consumo local de diésel es de aproximadamente 100.000 barriles al día, pero las refinerías están produciendo unos 25.000 barriles diarios. Carolina Alcalde, Venezuela 360, Bus de América, Caracas.